Actividades deportivas entremezcladas con culturales para que los niños aprendan jugando. Se trata de iniciativas que incentiven la motivación de los pequeños en las aulas. Lo saben bien en el Centro de Educación Infantil y Primaria Obispo Osio, que llevan ya 32 años celebrando sus más que particulares Olimpiadas. Esta Olimpiada es un encuentro deportivo, un saludable, educativo, en el que todo el alumnado se ha preparado durante toda una semana con temáticas relacionadas con las mascotas olímpicas de todo el mundo a lo largo de toda la historia. Ejercicios de resistencia, velocidad, altura y longitud. Hacer de los pequeños mejores personas y, sobre todo, luchar contra el asentismo escolar, a men de inculcar valores propios del deporte, son algunos de los objetivos que persigue esta jornada. Uno pierde la identidad de un distrito y un barrio de la ciudad de Córdoba, en la que aprovechando la excusa de los Juegos Olímpicos son muchos los valores que les van incorporando a la enseñanza y a la educación y la formación de los chicos y de las chicas. 110 alumnos y una veintena de profesores y restos de personal del centro participan en la actividad, a la que también han estado invitados los más pequeños de la Escuela Infantil Margarita y a estudiantes de bachillerato del Instituto de Trasierra. ¡Gracias!